Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Hacia ti Jesús Yo, Francisco, nací en Asís Una bella ciudad en la verde umbría hace casi 800 años Mi padre, don Bernardone, era un comerciante Y sus negocios le iban muy bien Se llamará Francisco En honor de mi dulce esposa que es de la lejana tierra de Francia Alegraos conmigo y compartid con nosotros nuestra felicidad Pasó el tiempo Los dos me querían mucho y fui creciendo sano y fuerte Tuve una juventud alegre y muy divertida Francisco, bebe con nosotros y diviértete un poco El vino está buenísimo Brindemos por nuestra salud Al ser herido en una batalla Tuve la ocasión de pensar De reflexionar Entonces surgió en mí una gran inquietud Hasta que un día sucedió que Fijaos qué corte, qué diseño Qué colores tan hermosos Es auténtico hilo de flantes ¿Qué haces, hijo mío? ¿Te has vuelto loco? No, padre Desde hoy mi vida cambiará No me interesan ni los negocios Ni las ganancias que pueda obtener de ellos Tú serás comerciante, hijo mío Recuerda que tienes que obedecer a tu padre Ante todo, tengo que obedecer a nuestro Señor Jesucristo Que vivió y murió pobre por la salvación de todos Me fui Así me lo pedí a mi corazón y Jesús A quien sentía cada vez más cerca de mí Habitaba en cuevas para resguardarme del frío intenso Vivía en bosques llenos de árboles Cuando el sol calentaba Comía de lo que encontraba Los manantiales me daban agua en abundancia Para quitarme la sed Todas las cosas eran mis hermanos Y todos los seres vivos eran mis hermanos Escúchame, lobo, hermano lobo Tienes que ser bueno y manso No debes hacer daño a ninguna persona No debes hacer mal a nadie Tienes que jugar con los niños y así todos te querrán Y todos vosotros, pájaros del cielo Y vosotras, hermanas golondrinas Con vuestro vuelo y vuestro alegre canto Alabad al Señor porque es bueno Y todos nosotros somos sus criaturas Venid, venid Hermano Francisco ¿A dónde iremos para predicar las enseñanzas de nuestro Señor? ¿A dónde? Cerrad los ojos Y dad vueltas y vueltas sin mirar Me mareo Voy a caerme Bien Ahora cada uno marchará en la dirección en que ha quedado Marchaos Que vuestro saludo y vuestro deseo sea siempre paz y bien, hermanos Mira, fray León Como supremo acto de amor Nuestro Señor Jesús Antes de que llegue mi hermana a la muerte corporal Ha querido regalarme sus heridas Fray León Demos gracias juntos a Jesús Porque esta es la perfecta alegría Loado seas, oh mi Señor Junto con todas tus criaturas Loado seas por la hermana agua Que es útil y humilde, preciosa y pura Loado seas, oh mi Señor Por los que tienen la virtud de perdonar Por los que sufren Por los que lloran Alabemos al Señor Y sirvámosle humildemente